Nos ha ofrecido hacer este proyecto después de hacer Casual, justamente, la misma productora con la que rodamos y por problemas de financiación, etcétera, la película se fue estirando en el tiempo, tuvo un arranque y se paró, bueno, pues ha habido distintos... La productora finalmente que la iba a hacer se la traspasó a la que la ha hecho finalmente y bueno, pues ha sido un poco... Debido a que no ha habido posibilidad de hacer otra, ya me hubiera gustado a mí haberla hecho antes o poder haber tenido otra oportunidad, pero bueno, mientras he podido entrar también en el mundo de la televisión, que también es otro medio distinto, sobre todo en el que trabajamos ahora mucho porque cine, cada vez se retrasan más los proyectos y además la crisis también ha influido muchísimo y evidentemente, pues tardamos más en levantar una película. Cuando las cosas te cuestan más conseguirlas, sin ninguna duda el resultado va a ser mucho mejor. Yo luché por hacer este personaje, no tanto como lucha el protagonista por conseguir su casa, pero casi. Sí, el proyecto no viene a mí, tuve yo que ir a él y luego encima, cuando Max acepta que yo haga este personaje, la película no tiene financiación y nos fuimos los dos de productora en productora hasta que conseguimos levantar el proyecto, con lo cual yo creo que todo lo que nos tienen que pasar con... Bueno, ya nos están pasando cosas muy bonitas, pero todo lo que nos tiene que pasar con esta película tiene que ser positivo. Claro, pero es una película que yo creo que marca una época del cine español, que va a marcar una especie como de pequeño jalón, de jalonar bien las cosas, esta es una de las películas del 2011 que jalona bien ese año, y que eso ya es un gran objetivo, obtenido por una productora independiente que no ha recibido un duro, por un director que también tiene dos películas muy buenas, cada una de ellas en su momento, y yo creo que eso es muy analizar, a tener en cuenta, tantas cosas negativas, hay dos cosas positivas, una productora que invierte el dinero valientemente y un director que lo hace muy bien. Yo creo que tiene una especie de dosis de estructura como clásica de fábula contemporánea, de héroes y villanos, realmente Fernando representa una especie de héroe moderno, anodino, que lucha contra el malvado, y el malvado tiene todas esas dosis del esquema clásico, casi aristotélico, de que es el mal contra el que luchar, y el que hay que vencer al final, de alguna manera, para que se consolide por lo menos el bien. Aquí la película a lo mejor no acaba con un sentido puramente, con un final feliz en el que el héroe vence, pero yo creo que vence moralmente, entonces esa es la manera a lo mejor más actual, que esas fábulas que nos contaban de pequeños, tal vez, o que hemos leído en las historias clásicas, siempre era evidentemente el héroe quien tenía que salvar a la princesa, y obtener el merecido triunfo sobre el mal, y yo creo que bebe un poco de esa cierta fabulación, y lo que pasa es que ahora los villanos son distintos, yo no creo que tampoco es, es un villano que a lo mejor no lo hemos visto tanto en casa, pero luego en su casa, en su entorno, es amable, protege a los suyos, en esa línea también del villano que teníamos en Casualdey, que era un gran hijo de puta, pero que luego los suyos los, cuidado, los quería, los amaba, o sea, no era un villano siempre, 100%, sino que luego en su entorno se relaja y es amable, es un ogro siempre. Yo de hecho prefiero pensar que una persona, así como el personaje que interpreta Emilio Gutiérrez Cava, prefiero pensar que no es totalmente consciente de lo que hace, porque si no es un cabronazo, ya te lo digo, y prefiero pensar que bueno, que eso, que tiene su familia, porque él, luego sí es cierto que protege a su familia, hay un momento que cuando Jorge Boz, el personaje de Jorge Boz, habla de sus hijas, está a punto de matarnos, y no tiene miramientos, con lo cual se ve claramente que tiene su lado humano, pero luego por otro lado yo prefiero pensar que no... no es realmente consciente del daño que está haciendo. Yo siempre intento buscarle a ese tipo de gente, no justificar, porque no tiene justificación ninguna, pero sí intento ir más allá y venir de dónde viene ese daño que está proporcionando, porque de una persona normal, me cuesta entender que una persona normal sea capaz de hacer eso que hace este personaje. Quisimos ser un poco honestos con la película y con lo que contaba, entonces yo creo que lo que le va pasando un poco al personaje, es verdad que está construido para ponerle obstáculos, para que haya un desarrollo y para que la película vaya avanzando, y que después nos hemos dado cuenta que esos mismos obstáculos son obstáculos que ha podido tener cualquier afectado en un caso parecido. O sea, que aunque no estaban directamente basados en nadie en concreto, ni en un caso particular, hay muchos casos que han podido pasar muy parecidos a estos. Y claro, queríamos dotarlo de cosas que tuvieran su sentido, que fueran reales, y yo creo que en el fondo estos elementos de egoísmo personal, de una cierta insolidaridad en un momento duro, de intentar mirar por uno mismo y los suyos en un momento de dificultad, yo creo que en el fondo son también bastante humanos, y que están hoy en día en la actualidad. Yo creo que en esta película su suelo le abandona, ella lo abandona, hasta el tipo de trabajo lo echa, es decir, es una sociedad insolidaria. También lo que se está contando en esta película es, esto ocurre porque no somos solidarios, de verdad, somos solidarios con África, porque es mejor tirar balones fuera, algunos son solidarios con África, pero no balones dentro, si se paran impuestos, si tenemos una justicia, si tenemos unos políticos, si tenemos unas instituciones, hay que hacerlas que funcionen bien, y que nos protejan, cada uno individualmente, nos protejan ante este tipo de situaciones, y ante esos sujetos, y ante esa banca, y ante estos, si no, eso no funciona, y eso es lo que también se refleja en 5 metros cuadrados, estamos en una época en la que, esa especie de manipulación de sentimientos y de cosas, pues está ahí, yo creo que esta película se va a estrenar en el momento justo, la película es que hay que estrenarse en el momento justo, yo hice una obra de teatro, que era un año antes de que se casasen doña, doña Leticia y don Felipe, y yo decía, hombre demonio, si lo hubiéramos hecho un año después, que se casaron estos dos personajes populares, pues hubiera sido mejor, porque la gente se habría visto identificada, yo creo que en 5 metros cuadrados, está el problema, sigue el problema un año después de haberla hecho, está más agudizado, y estamos a punto de un cambio político, parece ser, y creo que es el momento justo, en que cada uno se posiciona en una butaca, y no le dejarán nunca indiferente a esta película, a mí eso me parece espléndido, me parece espléndido que no le deje indiferencia. Una cosa que a mí me llena un poco de orgullo y de satisfacción también, y de que creo que esta película lo puede conseguir, lo que ha conseguido es que el personaje que hace Fernando, consigue al final poner de rodillas a los que nos han metido en este fregado, y no pide ya nada, porque ya no tiene a lo mejor ni fuerzas, ni ganas, lo ha perdido tantas cosas, pero lo importante es tal vez la lucha, porque sin lucha no hay ninguna, aunque se pierda la batalla, lo importante es la lucha, y lo bueno es que el personaje de Alex pone al constructor de rodillas, y le pide lo único que necesita ya en ese momento, y que creo que de esa forma nos redime a todos también, porque es lo que todavía no nos han pedido los culpables, que es perdón a toda la sociedad, que es perdón por haberse amasado grandes cantidades de dinero, por habernos robado, por habernos engañado, por haberse aprovechado, por no habernos dicho que a lo mejor estábamos haciendo una locura cuando íbamos a pedir y a vivir por encima de nuestras posibilidades, y un poco esto la película yo creo que lo consigue. La verdad es que yo les selecciono un poco porque me parece que representan bien como una pareja muy media, muy españoles medios, que pueden representar lo que cualquiera puede tener en su vecindad, alguien de la familia, o sea que tienen unos rostros como muy anodinos, en el sentido de que no representan los grandes actores guapísimos, altos, rubios, con ojos azules, o otro tipo de galanes, o sea que hacen mucha referencia a lo que podríamos considerar una pareja español media, que era lo que quería un poco representar con los personajes de la película. No, yo creo que nosotros lo hemos vivido con más naturalidad que lo va a percibir la gente, la gente yo creo que se queda un poco sorprendida, como que tiene la idea de que solamente nos tiene ubicado en ese registro, y hablo de la gente en general, a lo mejor la gente que está habituada a ir al cine, que conoce más el trabajo de Fernando o el mío, tal vez no se sienta tan sorprendida, pero la gente que no está habituada a ver este tipo de películas, o de ir al cine con tanta frecuencia, o de seguirnos, yo creo que se sorprenden para bien, en Alicante el otro día también lo pudimos testear, y entraba la gente como muy sonriente, como pensando que se iban a morir de la risa, y salieron muy serios, muy pensativos, contentos por haber visto ese tipo de cine, y esta película tan estupenda, pero sí como un poco sorprendidos, diciendo, sí, me ha gustado, pero no me he reído tanto, como yo esperaba reírme. Me daba un poco de miedo al principio, tenía algo de prejuicio, sobre ese background que tenían en la comedia, sobre todo en la comedia televisiva, que no se entendiera bien, a lo mejor que el tono de la película era otro, pero también por otro lado, yo creo que la entrega de los actores ha sido tal, precisamente porque les ayudaba también, a salirse de esos prototipos, y salirse de esos prejuicios, que eso también está un poco inmerso ahí en la película, que se nota, la verdad que la entrega de Fernando y de Marena ha sido total, bueno, también de los otros actores, evidentemente, pero sobre todo a lo mejor fundamentalmente de ellos, es porque se podían quitar de repente también ese ropaje. Pienso que a veces, incluso a la profesión, también hay que enseñarles este tipo de cosas, y me parece lamentable, porque el otro día, sin ir más lejos, hicimos un pase en la academia, y la gente también iba un poco como pensando que se iban a reír, y luego, joder, pero estamos aquí hechos polvo, y yo pensaba que me iba a reír, cojonudo porque se sorprendieron gratamente, pero a veces, lo que te cuesta entender, como bien ha dicho Malena, nosotros lo hemos vivido con mucha naturalidad, porque somos actores, y porque yo en mi caso, estaba loco porque me llegase, o sea, porque me llegase un personaje así, yo siempre digo, bueno, esto es una carrera de fondo, ya llegará, no hay prisa, pero sí es cierto que en la profesión, mi representante te propone para algo, y todavía hay gente, antes de cinco metros cuadrados, que te dice, pero Fernando es más de comedia, ¿no? Señores, somos actores, yo creo que no hay actores de comedia, y actores de drama, ni hay actores de teatro, ni de cine, ni de televisión, un actor es un actor, y parece mentira, porque durante toda la historia del cine español, ha habido muchos actores que han demostrado, es más, normalmente los actores de comedia, han sabido hacer un drama, y yo todavía estoy esperando, que muchos actores dramáticos, bueno, encasillados más en el tema, hagan una comedia, porque normalmente es al contrario, y parece que estoy enfadado, y que me estoy defendiendo, pero es que es cierto, es cierto que al público en general, que nos ha conocido, con aquí no hay quien viva, que somos conscientes perfectamente, del poder mediático que ha tenido la serie, y nuestros personajes en concreto, vale, pero la profesión, que a estas alturas todavía duden, de lo que tú eres capaz de hacer o no, la verdad es que es muy triste.